¿Qué es el hospital piloto de Jamundí? ¿Qué es el hospital piloto de Jamundí? Que los sindicatos y los empleados al interior se metan en las decisiones de la gerente. Mientras tanto la Procuraduría de Cali tiene tres investigaciones más contra la gerente de este hospital que trasladó a la personería municipal de Jamundí, una por incremento salarial, otra por aparente desviación de recursos en la compra de una ambulancia y una más por la intermediación laboral. Dicen además los manifestantes que los funcionarios de este hospital ya han hecho excursiones a otros destinos. Fueron hasta Cuba y estuvieron en otros lugares despilfarrando los dineros de los fondos del hospital. Allá en 2018 estuvieron en Cancún y vienen despilfarrando los recursos de la salud de los jamundeños en paseos. También aseguran los manifestantes que la crisis que se vive en el hospital local de Jamundí es bastante grave para que se estén despilfarrando los recursos de esta manera. Dicen que incluso no tienen una morgue donde llevar las personas que fallecen por cuenta de la falta de recursos. Esta es entonces toda la información que se registra desde el municipio de Jamundí porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes.